Juega atrás, Otamendi, Valdivo Martínez La seña de los futbolistas de Países Bajosú, Anzú, 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 Anzú 1 a 0 gana Argentina Pero 1 a 0 no es nada en un partido así tan cerrado como esto, ¿no? Bandai, De Jong De Jong De Jong Juega la selección de Holanda, se abre Timber, la deja con él Gutmann y otra vez atrás para Bandai Bandai en corto Atrás están 5 argentinos esperando Y la recupera Acuña A la mitad de la cancha de Paul La recoge, la metía de primera para Molina, viene Messi Mano de Messi ¿Para qué es de Amarilla? Pero reclama Messi Que no, que la paró con la mano porque Aquí cortó Ya tenemos 20 minutos de la segunda parte 20 minutos del segundo tiempo Porque Impira sigue ganando un gol a cero Interesante el cambio, Carlos Manolo, no juega Lautaro Porque te da mucho más cobertura Julián Álvarez Le tocó el pie derecho Le tocó el pie derecho Se retira Messi Observa Messi Se mueve el arquero Va a cobrar la pulga Concentración Total Va a cobrar Messi Autoriza el árbitro Arranca Messi Le pegó Un gol a la cruz GOOOOL NOOOOL De Argentina DOOOOO DAAAAO DOOOOO DOOOOO Lo hizo Messi DE TIROO Debe ser el jugador de esta élite, es verdad que después de... La esperaba para su lado derecho. 2 a 0 gana la selección de Argentina, clasificando a semifinales. Bueno, Luis Carlos, lo más seguro va a dar cambio. Ya, ya. Sí, bueno, 2 a 0 ya. Cuña y Romero. Y yo estoy... Vamos a los paredes. Aquí lo vamos a ver. ¡A Messi, Messi! ¡A Messi! ¡A Messi! ¡Ya trago! Tiro desviado por la red y al final. Muy bien la Argentina cerrando muy bien el partido. ¿Qué? ¿Qué tiro de Messi? ¡Elso Fernández! ¡No, no, 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 no. Para la selección de la selección de la selección de Holanda, Encho Fernández, juega en el pago. Lo hizo ante México, ese partido consagratorio, hoy un partido de sacrificio. Ecero la vuelve a meter. Van Dijk de cabeza, la empuja larga. Balón al área de Argentina. Y el... Paco Hernández va a usar. Paco Hernández y autoriza el árbitro. ¡Arranca Nancy! ¡No te da la balanza! ¡No te da la balanza! ¡No te da la balanza! ¡Por Argentina la lesiona así! 1 a 0. Con fiel lado, con fiel lado, con fiel lado, se ve en Sobrín, Tesco, Zanetti. Arranca Nero, Paco Hernández y Pascarra. ¡No te da la balanza! 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 ¡Sí señor, en defensa! Volante de primera línea de marca, Paredes. Por Argentina. Autoriza el árbitro. ¡Arranca Paredes! ¡No te da la balanza! De Argentina, la metió Paredes, camisa número 5. Qué bien, con potencia, muy bien Paredes, criticado, desde que ingresó, pero bueno, aquí tiene el sueño, queda abajo. Arranca, con más de escaldón, golazo, de Holanda. La metió con qué potencia. En fin es muy bien, muy bueno. Arranca, Montiel, atagó, golazo. No, Marjorie Gutiérrez. Va a cobrar la selección de Holanda. Y va precisamente el que marcó Lodo con género, ¿no? Berco, frente al balón. y holanda como vamos para cobrar el jugador con el número 24 el sol fernández y puede dar el pase argentina así la mete eso fernández y atención atención a la planta eso fernández por favor la pelota si lo falla argentino si lo falla el gol se lo tapan argentino arranca botón golazo golazo se empata esto se empata esto este señor va a cobrar Lautaro Martínez señoras y señores si la mete Lautaro Martínez esto se terminó autoriza el árbitro arranca Lautaro Lautaro le pegó golazo 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 lo hizo Lautaro Martínez y el Carlisima está en salle finales de la copa del mundo Lautaro Martínez la clavó los dos Martínez los tres uno del arco el vivo Martínez Martínez, y al último penal lanza Lautaro Martínez para poner esto en ventaja Argentina que está en semifinales frente a Croacia. Están criticadas a Lautaro Martínez en el partido frente a Australia porque falló ocasiones muy claras, lo compararon con Higuaín, sacaron memes, es hoy Lautaro Martínez el fútbol como la vida, no sé María, te da siempre revanchas y es él el encargado de anotar el penal para llevar a Argentina a las seis finales de la Copa del Mundo. No es cual Carlos y Manolo, creo que estos goleadores están para estos momentos y tiene una mejor manera de... Lo hizo muy bien y lo hizo muy bien, ahora sí se retira Luis Juan Carlos, ahora se dedicará a Manolo a tomar el vino, a comer, a cuidarse, a curarse, claro, tiene una enfermedad, un poco de ruto, y acumular responsabilidades, el fútbol tío a ser injusto después de ese empate que el País de Bajo le pudo dar la vuelta al partido.